El Museo de Arte de Zapopan realizará actividades virtuales y presenciales para conmemorar durante todo marzo el Día Internacional de la Mujer. Con lecturas y charlas todos los jueves de marzo en punto de las 17 horas, se contará con la participación de mujeres escritoras feministas. Estas son algunas palabras del asistente curatorial y moderador de las lecturas Rodrigo Santos Coy sobre la experiencia que se podrá vivir de manera virtual. Tenemos un programa de lecturas en línea que se llama No estamos llegando a ninguna parte y eso es un placer. Esto sucede todos los jueves a las 5 de la tarde en Instagram y el eje de marzo justo es invitamos a escritoras feministas. Entonces se invitaron a cuatro escritoras feministas que ellas seleccionaron distintos textos que van a estar compartiendo durante las lecturas. Con las actividades de marzo también se tiene contemplado el regreso de la presencialidad en el museo. Con La diosa verde como la primera obra de vuelta en esta modalidad y que estará disponible hasta el mes de agosto. Ahora, 18 de marzo tenemos la apertura de nuestra nueva exposición que se llama La diosa verde. Es un proyecto curado por Dorothee Dupuy, que es una curadora francesa que radica en la Ciudad de México. Y La diosa verde es un proyecto muy interesante porque retoma la figura mitológica de la mujer en esta representación con la naturaleza y lo caótico, lo creativo, lo poco predecible. Pero también creo que es una invitación hacia una reflexión en torno a la civilización y cómo se ha apropiado de los recursos naturales. Para saber más detalles sobre las actividades del Museo de Arte de Zapopan, se pueden visitar las redes oficiales del mismo. Nuestra página de internet es más.zapopan.gob.mx, ahí pueden checar nuestro programa y también nuestras actividades. También estamos en Facebook e Instagram, Más Museo. Y también se pueden inscribir a nuestro boletín que sale mensualmente, donde vienen las actividades de todo el mes. Para Señal Informativa, colaboración especial de Vicente Villanueva.